Amigas y amigos, continuamos y estamos conectados con el profesor Francisco Larios, él es profesor de economía del Miami-Dade College y también es editor de la revista digitalabril.org. Profesor, ¿qué hemos aprendido a lo largo de esta prolongada pandemia, la cual ya se va a cumplir un año, de distintos esfuerzos, distintos niveles? En Estados Unidos está el nivel federal, el nivel estatal, el nivel de las ciudades y los condados. Es decir, pareciera que acá sí existe, a pesar de lo que muchos creen, mucho dinero, pero también a veces muchas confusiones en las normas locales, sobre todo para la atribución de estos fondos, a los cuales deben ser conducidos ya donde. Sí, bueno, yo creo que la primera enseñanza es que el sistema de salud en Estados Unidos como sistema es muy deficiente y muy desigual, que tendrán segmentos de investigación muy avanzados, grandes recursos, pero que por razones económicas y por razones políticas es un sistema que deja desatendida a una buena parte de la población. Y por tanto, no solo las curas, sino la prevención se vuelve desigual y vemos como resultado que hay grupos dentro de la población que cuando se da una pandemia son afectados de una manera desproporcionada. Las minorías, los negros, latinos, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que la descentralización tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero un problema de carácter nacional como esta pandemia se supone que necesita una coordinación a nivel nacional. Y eso durante la presidencia de Donald Trump falló por razones que, bueno, se pueden discutir, pero evidentemente no hubo el liderazgo nacional que coordinara todos los esfuerzos de tal manera que ha reinado la confusión y el caos. A pesar de los enormes recursos del país, no se ha vacunado como se podría haber vacunado, no se ha organizado las medidas preventivas como se pudieron haber organizado. O sea, hemos aprendido de que el liderazgo es importante y de que hay cosas, hay temas que realmente no se pueden tratar con guantes políticos, que hay que hacerlo con una perspectiva profesional, racional. Y aquí eso es lo que no hubo, francamente, desde que comenzó la pandemia. Ya sabemos el relajo que se armó en la presidencia y todas las motivaciones políticas detrás de eso. Entonces, yo creo que eso ha sido la enseñanza, ¿no? Que hay una enorme desigualdad que afecta a la salud y que hace falta un liderazgo para poder coordinar este tipo de campañas y para poder, además, reestructurar un sistema que tiene demasiada deficiencia considerando los recursos del país. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por la consulta que nos ha extendido en el día de hoy, sobre todo con la primera parte de esta entrevista en torno al alivio financiero que muchos estadounidenses en estos momentos se están aguardando para poder paliar algo, no absolutamente, pero gran parte de la crisis que están atravesando en sus familias. Un gran abrazo a la distancia. Salúdeme a todo el equipo del Miami Day College, por favor. Gracias, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Estábamos conversando con el profesor Francisco Larios. Él es profesor de Economía del Miami Day College y también es editor de la revista Digital Abril y la consigue en la aldea global como digitalabril.org. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV porque aquí en esta señal estamos con información actualizada minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. ीxuntaprillazenie en la casa de M� Colombia Hemos llegado a la misma하� J socially Gracias por ver el video.